Porque te quiero, cerne mi puerta en la mañana y eche a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Ven, que me doy antes y me digan más Tu nombre me sale a hierbas De las que nace en el mar, a golpes de sol y de agua Tu nombre me llevas tanto, que nunca es de tu calle Que me llevas en el mar, a golpes de sol y de agua Taran, 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 taran Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque te estás lejos, yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sale a hierbas De las que nace en el mar, a golpes de sol y de agua Tu nombre me llevas tanto, que me llueve de tu calle Que me lleves de tu enagua ¡Gracias!